La caja más fina y yo bien vestido y con mis alacas de oro A mano derecha mi cuerno de chivo, el otro chivo de polvo Con mi tejana y botas de avestruz y mi cinturón piteado Yo todo lo quiero con grana limón, mi chaleco de grado Para que San Pedro le diga que no hay quien es un dolor pesado Será mi último viaje Por eso quiero llevarme mi último contrabando Si yo sobrese del pase fácil me voy con el diablo Voy a dejar en mis funerales todos los gatos mangalos Y quiero hacernos para que me canten cuando ya me estén pegados Los mejores vinos que brinden mis partes por mi último contrabando Quiero que vengan los puros amigos y que abren en este rollo Para que en vueltas lleno a los plantillos y a todos los hombres campones Que jueguen para que en vueltas lleno a los puros Que jueguen para que también traen los puros Que jueguen para que también traen los puros Para que sepan que la tierra no se trago cualquier cosa Como estamos raza, buenas noches Quiero saludar a todos los picados de ustedes Después en la intermediación por acá del norteño Banda Buenas noches en esta bonita pista San Simón Sabanito de Gloria Quiero saludar a todos los picados de ustedes Para que en esta noche en su baile Para que se la pase bonito Sabanito de Gloria Aquí en San Simón Y quiero dar la bienvenida a todos los amigos de los vecinos de Estapa Les dejo un pico y de Toluquita A todos los bonacionistas, bienvenidos Por ahí taquilla Hay cada chaval por ahí repartiendo Y estoy viniendo por ahí los boletitos Siempre cientos de entrada general En esta noche Son los últimos amigos de la imparable Banda Cerrito Que les vamos a entregar Les vamos a entregar la música bonita De la imparable Cerrito Vamos a continuar Buenas noches en su baile Y queremos que todos y cada uno de ustedes se diviertan Chupe Y bueno estamos de vacaciones Y estamos con ustedes en esta primera ocasión En este bonito baile En este sabanito de Gloria Hacen las cantaciones de diviertas Somos la imparable Cerritos Y entregamos a la música bonita Y bienvenidos a todos los guachas y guachas Todos los guachas y guachas Que están con nosotros aquí en esta bonita pista de baile San Simón a Banda Peque Con ustedes en esta noche Continuamos con sabor a meter Los abastecitos que ya enseñan para la canción Los ángulos andan sol Para todos los borrachitos como yo En salud cordial Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes Los ángulos andan sol Por mental Siempre me verán solito como anda en la vida real Siempre me verán solito como anda en la vida real Me gusta ver para abajo Los bacarracos Los bacarracos Los bacarracos